Escribía tonterías adornadas para que la gente fumase aún más cigarrillos. Fabian todavía no lo sabía, pero tan solo quedaban diez minutos para que surgiese el amor. ¿Y qué la trae por Sodoma y Gomorra? Estudio Derecho. Ah, una abogada y camarera que quiere ser famosa. ¿Me malinterpretarás si le pido que suba un rato conmigo a mi habitación? Vamos todos en el mismo tren y el tiempo va pasando mientras viajamos. Vamos todos en el mismo tren y nadie sabía hasta dónde. ¿Y ahora qué hago? Yo qué sé, ¿picar piedra? Disculpe. No tienes trabajo, ¿verdad? Sí, me han despedido. Hace poco me habría reído de esto. ¿Perdona? Ya sabes que no puedo estancarme. ¿Y puede darme una carrera? Tengo que saber si es lo que quiero. A ver, te sueño que la pierdo. Y me avergüenza mi miedo.